¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Puertas Abiertas. Hoy vamos a discutir un tema que ha estado en la discusión pública durante mucho tiempo. Ya existen senadores que han impulsado iniciativas a favor de este tema, Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública. Ya ha sido algo importante en la discusión. Es el tema del bullying. Pero antes de llamarle bullying, tendremos que saber que el bullying incorpora también una serie de fenómenos importantes. Es lo que se refiere al acoso, al hostigamiento, a la intimidación y, últimamente, una forma de violencia que se presenta principalmente en las escuelas en donde existe una relación de dominación de ciertos grupos y personas sobre otro por alguna aparente relación de inferioridad. Y es un tema importante por las marcas y los traumas y el impedimento de un desarrollo educativo sano para los que son, últimamente, el futuro y el presente de nuestro país, que son los jóvenes. Es un tema importante que creo que amerita la discusión. Bienvenidos, Javier, Margarita. Gracias por el que nos ha gustado. Javier, me gustaría que empezáramos discutiendo un poco, porque platicábamos antes de iniciar el programa, cerca del concepto del bullying, qué se refiere, dónde viene y qué tipo de información tenemos sobre algo que hoy ya se usa, pues como se diría cualquier otra cosa en la conversación, como si fuera algo ya muy aceptado. Pero realmente habría que ver de dónde viene esto. Sí, digamos que la traducción más literal sería, como tú lo apuntabas, acoso escolar. El psicólogo Dan Owens lo crea en 1993 en la Universidad Noruega de Bergen, en donde esta acepción tiene que ver con la forma a través de la cual un integrante de una comunidad educativa es víctima de cierto tipo de presión, que va de la violencia física a la violencia psicológica. Y esto ha generado una larga serie de estudios, digamos desde 1993 a la fecha, y que bullying significa agresor, aunque también puede significar toro en inglés, pero significa agresor. Y ha ido en aumento, lamentablemente en todo el mundo, y en ocasiones de manera muy dramática, y también desafortunadamente no en pocas ocasiones termina con el suicidio de la persona que padece, del niño, del adolescente que padece este tipo de depresiones. También en nuestro país es cada vez más frecuente ver en lo que se llaman las redes sociales, subir testimonios o filmaciones de golpizas, de enfrentamientos entre niñas, niños de distintas edades, y que nos habla mucho de esta pérdida de sensibilidad, de solidaridad, en vez de separarlos dicen, dale más fuerte, pégale por aquí, pégale por ahí. Y esto también nos habla de un clima de deterioro del ambiente dentro de las aulas. Sí, es un fenómeno reciente, digamos, en el sentido de hacerlo público y de hablar del fenómeno del bullying. Porque la violencia escolar, el acoso escolar, el bullying, se parece o tiene la trayectoria de la violencia hacia las mujeres. Es un tema que muchas escuelas todavía niegan. Hay una tendencia a decir, no, en mi escuela no hay bullying. Es un tema difícil de asumir. Se van a tener en escuelas privadas, ¿no? Bueno, en mi experiencia es dificilísimo. O sea, que la directiva de la escuela diga, sí, el niñito fulano de tal, que es el hijo de X, le hace bullying a otro niño cuyo papá es un empleado en X lado, ¿no? Y en esta escuela hay bullying y no tenemos responsabilidad. Es un tema muy delicado porque además no es fácil probarlo. O sea, el bullying empieza como un juego, empieza como chistecitos, como un apodo, ¿no? O sea, ahí puede ser físico, verbal, psicológico, ¿no? Y es difícil de detectar porque la persona que sufre el bullying tiene mucha dificultad en verbalizarlo. Es decir, me están molestando y me están molestando. Y lanzar las alertas, ¿no? Claro. O sea, y es muy difícil y entonces ahí las escuelas, los padres de familia tienen que estar muy alertas en cómo detecto los síntomas de mi hijo, ¿no? Y eso es importante porque además, digamos, en este sexenio, porque además Lorenzo Meyer lo dice muy bien, somos el único país que se define en sexenios, no en décadas. Este sexenio ha tenido un caso terrible de bullying que generó las alarmas nacionales. En el caso del joven, creo que eran 11, 12 años en Tamaulipas, que en un juego divertido, chistoso, ameno, aparentemente insignificante, termina perdiendo la vida. Y termina perdiendo la vida y genera todo un problema alrededor de quién, who's to blame, a quién le echamos la culpa. Eran los niños en un juego que se excedieron la mano, era esta persona que se dejó molestar, porque también viene también esta muy jodida interpretación de que, bueno, él también estaba jugando, él también se lo buscó, él lo acepta como es. O también la directiva, donde un profesor está viendo que está sucediendo este tipo de acoso y de maltrato y no hace nada por entenderlo muy mal como parte de un proceso de aprendizaje. Los niños así se entienden. Incluso de socialización. De socialización. Así se entienden, así se juegan. Quien no lo ha sufrido, miren qué bien salí yo, no pasa nada. Que se haga hombrecito. Que se haga hombrecito. Que aprenda a defenderse. Claro. Pero también es cierto que tú lo apuntabas, el bullying entre las mujeres y hacia las mujeres, hacia las escuelas. En la consulta que hizo en aquel momento cuando se llamaba Instituto Federal Electoral, en los años 2000 y 2003, precisamente se le consultaba a los niños y a los adolescentes en aquel ejercicio de elecciones respecto de si se sentían o no maltratados sus escuelas. Y es muy sorprendente leer que, por ejemplo, en el año 2003, el 40% de los niños señaló que se sentía de alguna manera maltratado por sus compañeros de salón. Entonces, estamos hablando poco menos de la mitad de la población escolar que siente o que ha padecido este tipo de acoso de violencia. Y entonces, ¿qué ambiente se crea en las escuelas? Es decir, porque esto evidentemente escala en la medida en que o hay una llamada de atención por parte de los padres hacia las escuelas o entre las mismas familias. Es decir, el hecho de que sea un fenómeno que ha ido, desafortunadamente ha ido en aumento, también nos refiere a una sociedad que en sus distintas expresiones de violencia también se va diversificando y se va agudizando. Y este es un problema verdaderamente grave porque las escuelas son un centro natural de socialización, de convivencia, de deporte, está la biblioteca. Es decir, se vuelve un núcleo natural como en su momento también lo fueron las iglesias hace algunos años. Pero justo yo creo que ese es el punto. Se dice que el bullying es el acoso escolar, ¿no? Pero yo creo que lo que sucede en la escuela es el reflejo de lo que está sucediendo fuera de la escuela también. El caso del chico en Tamaulipas, ¿no? ¿Fue en Tamaulipas? Sí, sí fue en Tamaulipas, pero no fue en la escuela. O sea, fue jugando ellos, o sea, entre los chicos del barrio, era una pandillita, ¿no? Entonces, lo que nos está hablando es que la violencia que ellos viven en su casa, que la violencia que... Lo que ven en la tele. En la tele. Que la violencia que miran en las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? O sea, hacen ver porque el agresor tampoco tiene noción de estar haciendo algo malo. Lo ve como natural. Bueno, es que lo ve como natural. El dato que presenta Javier también habla de algo oculto. Si 40% de los jóvenes dijeron haberse sentido acosados, por lo menos hay un otro... Que es acosador. Que es acosador. Entonces, tenemos del 100% suponiendo, ayúdenme en este ejercicio, 40% están recibiendo violencia, otro 40% la están provocando, supongamos, supongamos que es de uno a uno. Entonces, tenemos que por lo menos el 80% de los jóvenes que están actualmente en una escuela están inmersos en una dinámica de violencia. Y hay 20% que son observadores pasivos. Que pueden ser observadores pasivos o que incluso, además, observadores pasivos, pueden no ser nada más quien está dentro de la dinámica escolar. Puede ser también un familiar, puede ser incluso, supongamos, los profesores y demás. Entonces, entender a la violencia como una manera de comunicarse, una manera de entenderte en la vida a través de la violencia, el chistecito, la bromita, es una cosa que hay que romper, parar y decir, es momento de cambiar. Y también es momento de cambiar de bloque, porque vamos a un corto comercial. Pero no de canal. Pero no de canal, fíjense aquí en su programa Puertas Abiertas. Regresamos en el segundo bloque para discutir el bullying, el acoso, hostigamiento y la intimidación en el ámbito escolar. No se vayan. Muy bien, estamos aquí de vuelta en su programa Puertas Abiertas. Hoy estamos analizando el tema del acoso escolar, conocido con el anglicismo de bullying. Yo quisiera también poner en la mesa, Margarita, Antonio, el dato de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, respecto a los impactos económicos que tiene el acoso escolar en el Producto Interno Bruto, que se mide de distintas maneras, cuando, por ejemplo, si el niño no quiere ir a la escuela porque padece el acoso escolar, pues la madre se tiene que quedar a cuidarlo y pues deja de ir a trabajar y deja de percibir un salario o los programas preventivos, etc. Llega a tener un impacto hasta del 3% en el Producto Interno Bruto, que es altísimo. Ya quisieran crecer. Entonces, ya que exactamente, ahora que estamos con rendimientos decrecientes. Entonces, estos datos me parece que nos hablan del nivel no solo de la gravedad, desde luego psicológica y en la dimensión humana, que para mí es la más importante, pero no podemos dejar en el análisis las otras variables que se cuantifican y que también tienen una repercusión muy importante, por ejemplo, en el rendimiento escolar, ¿no? Porque un niño que se siente acosado evidentemente no tiene el nivel de concentración o el adolescente para poder tener la suficiente concentración en sus exámenes de biología, de química, de matemáticas, de lengua nacional. Entonces, las consecuencias van, lamentablemente, van más allá del puro acoso escolar para traducirse verdaderamente en un problema estructural que de no corregirse, y yo creo de manera muy sencilla, hay varios procedimientos que incluso ni siquiera son costosos, para evitar que esta pendiente continúe, porque en España, en otros países que se toman mucho más en serio este tema del acoso escolar, pues han estado desarrollando medidas específicas, sobre todo en las escuelas públicas, y por supuesto en el caso de México no dejan de ser, sino todavía algunos experimentos, algunas medidas preventivas para el tema del bullying, que se cree que por el hecho de que se ha cometido por menores de edad, pues como que no mereciera tanta atención, cuando en realidad puede tener repercusiones muy serias incluso en la vida adulta. Esos menores de edad serán los próximos mayores de edad, adultos, padres, familia, funcionarios. Y algo que decía Margarita muy importante, el acoso escolar reproduce a escala el entorno social de desarticulación que se vive. Y yo por eso creo que las estrategias para abordar el tema y para resolverlo, no nada más tienen que venir del sector educativo. Así es. ¿No? O sea, yo creo que hay, tenemos que trabajar mucho más en esto que está, en este discurso que está ya muy, muy hablado y muy... Manido. Manido, que es el tejido social. Es decir, ¿cómo hacemos para que en el parque no suceda? ¿No? ¿Cómo le damos herramientas a las madres de familia para que lo resuelvan a los padres de familia? O sea, ¿desde dónde hay que manejarlo? Tú decías, tiene repercusiones en el PIB, en rendimiento escolar, en adicciones. O sea... Es otro punto muy importante. O sea, un chavo deprimido toma drogas, aislado, se suicida. No, o sea, uno de los índices que más ha crecido, no tengo el dato exacto, es el suicidio entre jóvenes, entre adolescentes. Y muchas veces está relacionado con este asunto de... El acoso escolar. De bullying. Es que además, como decía al principio, ¿cómo romper esta espiral del silencio en donde hablar de ser una persona violentada puede no ser bien visto porque se hace pasar como una persona débil, un debilucho, un pusilánime, un mariquita, ¿no? Por hacer hasta las mismas palabras que se dicen. ¿Cómo le hacemos para que entonces podamos empoderar a las personas que viven en esta situación de violencia para que puedan enfrentar su situación, entenderla, aprenderla, y poder entonces visibilizar esta situación para que además una persona que lo recibe en una posición de autoridad, un profesor, un padre de familia, un directivo, sepa qué hacer con esta situación? Porque un niño que se queja o un adolescente que se queja por este maltrato también implica que hay otro que entiende que molestarlo. Y paremos aquí un momento. No estamos diciendo que esté mala burla. Es parte natural del fenómeno social y la burla existe y es un derecho. Te puedes burlar y hacer el ridículo. Pero de ahí que se construye toda una dinámica de acoso, de violencia, de hostigamiento, de principio de superioridad a partir de alguna arbitrariedad como puede ser tu acento, puede ser tu posición económica. ¿Cómo se burlan de los jugadores de color en algunos estadios? ¿Cómo se burla de color de piel? Entonces, ese tipo de cosas es el fino detalle que ahí también viene la complicación. No hemos podido explicar de dónde es un chiste. A mí siempre me dijeron, me parece que es una fórmula muy fácil. Un chiste es cuando se ríen dos. Generalmente el bullying implica que hay una persona que sufre y otra que a expensas de eso sucede. En psicología se dice, ¿no? O sea, para que alguien asigne un rol, alguien tiene que asumirlo. ¿No? O sea, es una dinámica dual, obviamente. Pero ahí además es como el tema no sería como empodero al niño o como empodero al adolescente, ¿no? Yo creo que va más allá en qué herramientas necesitan los padres de su familia, las madres de su familia, los profesores para detectar el bullying. Cuando es broma, cuando es el juego, ¿no? Y cuando pasa la agresión. Y cuando pasa la agresión. Sí, y fíjate que tocan ustedes un tema que a mí me parece crítico, que es la sociopatología del criminógeno. Es decir, todos sociopatología criminógeno. Él sí sabe de eso. ¿Qué hubo, eh? Bueno, es que sí me preparé, ¿verdad? Es decir, todos estos delincuentes, en cualquiera de sus expresiones, también fueron niños. Y fueron niños queridos. Y fueron niños bien tratados. O no. O fueron niños maltratados. O fueron niños abusados. O fueron niños víctimas del acoso escolar. Es decir, el desarrollo de las patologías de la criminalidad, en cualquiera de sus expresiones, pues siempre vienen desde los años de la infancia, de la adolescencia, y de cómo se tratan o cómo se corrigen. Hay historias verdaderamente dramáticas. Estos muchachos en Estados Unidos que cogen las armas, van y matan a sus papás. Van y matan niños en escuelas. En su compañía. En escolar. Y luego se suicidan. Bueno, cuando se estudian a fondo, luego vienen los reportajes, periodismo serio de investigación. Bueno, vemos que fueron niños, la mayor parte de ellos, no quisiera decir que todos, pero los casos que yo he estudiado detalladamente, todos, sin excepción, padecieron acoso escolar. O se burlaban de ellos porque tenían una forma determinada de vestir, o tenían una forma determinada de hablar, o ciertas preferencias musicales, entonces los iban marginando. Claro. Y la mejor forma de darse a conocer es cometiendo una tragedia. Claro. Entonces, sí, el acoso escolar o el bullying no solamente se queda en las aulas, sino cuando se proyectan estos niños, estos adolescentes a la vida adulta, ¿cómo va a ser su vida pareja? ¿Cómo se van a llevar con sus vecinos? ¿Cómo van a tratar a sus hijos si es que los tienen? Bueno, pero eso... A sus compañeros de trabajo. O sea, cuando tú ves los casos de violencia de género, o sea, las mujeres vivieron en hogares con violencia y a lo mejor fueron violentadas, ¿no? Y los hombres también fueron violentados. El agresor fue violentado. Y reproducen el esquema. Y reproducen el esquema, ¿no? Entonces, es muy difícil tronarlo, y es muy difícil tronarlo cuando tienes un ambiente, un caldo, donde la violencia se da todos los días, ¿no? Sí, y se ve como, perdón, no quisiera decirlo, pero se ve como normal. Bueno, yo me acuerdo de un alumno en la UAM que me decía que vive en X colonia, ¿no? Y él se asombraba mucho cuando invitaba a sus compañeros, y sus compañeros se asustaban porque a las 5 de la tarde había balacera, ¿no? Y a él le parecía muy normal que hubiera una balacera, ¿no? Entonces, ahí es cuando el bullying se convierte en una práctica que el profesor, el director o la profesora dicen es un juego y es normal, y no lo es, ¿no? No, el primer paso es el pandillerismo. ¡Claro! Ese es el primer paso en términos de las organizaciones criminales, el pandillerismo. Entonces, si no se ataca de manera estructural y de fondo, me parece que este problema puede seguir escalando. Hoy estamos analizando el tema del acoso escolar, el bullying, y vamos a nuestro siguiente corte, no le cambie de canal. Estamos aquí de vuelta en Puertas Abiertas con el tema del bullying, el acoso escolar, y estamos discutiendo básicamente, bueno, estábamos ahora en el corte hablando de cómo penalizamos, o si hay que penalizar, o cómo castigamos el bullying, y si es una responsabilidad únicamente del Estado, o es una responsabilidad en la que todos y todas deberíamos estar involucrados en ella, ¿no? Yo creo que resolver el problema del bullying, además, y lo decíamos, de manera aislada, o sea, es como querer resolver el problema del narcotráfico de manera aislada, o querer resolver el problema del desempleo de manera aislada, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que mirar o pensar en estrategias que nos permitan rearmar el tejido social, que es la sociedad, el Estado, la academia, o sea, que todos los agentes que construimos sociedad y relaciones sociales cotidianas podamos crear una manera distinta de relacionarnos, ¿no? Porque además, como decía Javier hace un momento, bueno, la tendencia no es a que acabemos, o sea, la tendencia no va hacia la desaparición de la violencia y del acoso y del bullying, va al contrario, va hacia arriba, ¿no? No sé... Sí, lo que mencionamos es que el círculo de víctima y victimario, como bien mencionabas en los datos del primer bloque, si el 40% de los jóvenes demuestra o revela ser víctimas de bullying, pues existe por lo menos, si hay una paridad uno a uno, otro 40% de jóvenes que están involucrados en el acoso, que a su vez es quien lo padece pensar que es la única manera que tienen para poder relacionarse frente a su agresor, convalidándolo, asignándole un rol, como mencionabas en temas de psicología, y el otro, el acosador, al sobajar, denigrar y agredir. Entonces, hay que romper de manera mucho más sana y virtuosa este círculo al no simplemente considerar a la víctima como el receptáculo pasivo de agresiones y entonces al Estado o la mesa directiva o el gobierno como el que castiga, de la misma manera que el victimario castiga a su víctima, porque entonces estamos reproduciendo el esquema simplemente a un grado mayor. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender que el victimario también es presa de ciertas coordenadas políticas y sociales que le hacen suponer, pensar, o simplemente no tener otra elección para relacionarse con sus contemporáneos o con sus pares a través de la violencia? Entonces, ¿cómo rompemos eso sin caer en la espiral de violencia que lleva entonces a que un victimario sea a su vez víctima de un ente superior? Entonces, eso hay que ver cómo lo hacemos. Claro, tu intervención me recordaba esta película de Código Enigma, donde precisamente la personalidad de Turing, el personaje, en buena parte se desarrolla por el acoso escolar grave que padece por su homosexualidad desde su adolescencia y cómo lo marca para tener un cierto perfil, ciertos hábitos, digamoslo así, en su relación, porque queda marcado en la imposibilidad de relacionarse con los demás. Y yo creo que como muchas expresiones de la violencia, lo más importante es la prevención. Es decir, más que la corrección, es decir, las actitudes punitivas, la sanción, la expulsión, el castigo, llamar a los papás, esas ya son medidas correctivas. Y a mí me parece que nosotros como sociedad y buena parte de las políticas gubernamentales que vienen desde hace por lo menos dos secciones de la actual, se han enfocado básicamente a corregir las evidencias, pero no las causas. Entonces, mientras nosotros persistamos en tratar de corregir las evidencias, vamos a seguirnos encontrando cada vez problemas más graves y más agudos, más dispersos, en donde nos va a requerir un mayor esfuerzo, no solamente de tiempo presupuestal, sino sobre todo la atención que nos va a requerir cada una de estas problemáticas. Entonces, para mí la clave está en la prevención, es decir, no en la corrección del fenómeno cuando ya se presentó. Y en el caso del acoso escolar o del bullying, que sobre todo se presenta entre el cuarto o quinto año de primaria hasta el tercero de secundaria, ya menos en las preparatorias, pero en ese caso, ¿qué papel tienen, por ejemplo, los profesores? ¿Qué papel tienen las sociedades de padres de familia en las escuelas? Porque finalmente es una comunidad de comunidades la escuela. Entonces, ahí me parece que está un elemento fundamental de rearticulación, en donde en la aplicación o el ejercicio o en el abuso del compañero o de la compañera, es decir, en la violencia, todos pierden. Ahí no hay nadie que gane. Y no deberíamos caer tampoco en suponer, como bien decía Margarita, que esto es una responsabilidad de uno o de otros, es decir, de la sociedad o de las escuelas o del Estado. Yo creo que el bullying, la violencia, el acoso y el hostigamiento es una oportunidad magnífica, como todo lo horrible siempre tiene una oportunidad, para poder redefinir la relación que tiene el individuo en sociedad frente al Estado y frente a la autoridad. Entonces, si podemos lograr nosotros de tal manera... Y frente a la propia comunidad, me permite... Entonces, el individuo en sociedad y su comunidad frente al Estado es la manera que podemos redefinir lo público en tanto que podemos suponer que no es solamente una política que busca encapsular al joven o al niño que vivió la violencia, tratar de castigar al joven o al niño que produce violencia, tratando de anestesiar el conflicto, y sí elevarlo a tal rango que podamos entender cómo el Estado, su estructura, su relación, sus discursos, su narrativa y todo su sistema, sí está hoy por hoy basado en un esquema de que la violencia educa, de que la violencia es necesaria y de que la sociedad... No, de no te dejes. No te dejes, ¿no? Por más que haya violencia, es parte natural del proceso, y no lo es. Nada en sociedad es natural, por lo menos, en mi entender, y mucho menos sería la violencia en este caso. Es que es entender que lo que somos, que las sociedades cotidianas, que las escuelas, que me gusta mucho esta idea de las escuelas junto a maestros, con padres de familia y esta rearticulación en cuanto a cómo abordo, cómo miro lo que sucede en la escuela es necesaria para la prevención. Es como pensar cómo reconstituyo las relaciones sociales sobre las que mi vida cotidiana está armada, que eso es lo que la violencia ha venido a tronar. Desde luego. O sea, porque las relaciones sociales, que son lo que somos sociedad, es lo que tenemos que repensar. No la violencia, no en fragmentos, no como castigo, no como... La prevención me gusta como una idea en la que no nada más voy a prevenir la violencia, sino... Lo voy a decir... ¿Cómo voy a construir una sociedad distinta? ¿Cómo voy a reconstituir esta relación, esta articulación que hay? Entre los chavos en la escuela, entre el maestro y los niños, entre los niños y sus padres y madres de familia, entre vecinos, con mi empleador y con el Estado. ¿Qué es el caso? ¿No? Yo creo que es una oportunidad dramática. Claro. Porque al final del día es una situación tan difícil en donde si no damos una verdadera transformación y de fondo y de conjunto, pues con respuestas parciales no vamos a llegar a ningún lado. Y estos ejemplos de que la violencia se traduce en otras formas de relación está claramente como lo mencionabas. Es violencia que una mujer gane menos que un hombre por el mismo trabajo. Y eso se entiende por el hecho de que puedes tú como empleador definir o suponer que por su calidad o condición de mujer no vale lo mismo por el mismo trabajo que un hombre. No es, también es violencia el acceso a servicios básicos de salud, de educación o de vivienda o de vestido por alguna determinación arbitraria de quienes controlan el sistema de asignación de estos servicios. O sea, hay violencia que se traduce en otros esquemas que es muy concreta y que no logramos visibilizar la existencia actual ni tampoco el origen de esta situación. Y que duramos mucho tiempo, y la discusión pública así es, hablando de la violencia. Yo lo he argumentado mucho en relación a la violencia de género. Yo soy una activista en contra de ella. Pero creo que le dedicamos poco tiempo a cómo construimos la igualdad. Es decir, cómo construimos sociedades sanas. Cómo construimos relaciones nuevas entre nosotros, ¿no? Entre vecinos, amigos, ¿no? Claro. Y así, o sea, pensar mucho más en cómo reacomodo mis relaciones cotidianas y menos en cómo ataco y castigo y mando a la cárcel al malo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos maneras de salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Antonio. Gracias, Javier. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! Gracias.